Buenos días a todos, agradecerles la convocatoria, la presencia de la convocatoria. El motivo es uno de los capítulos que está realizando este dispositivo de intervención multiagencial por parte del Ministerio Público de la Acusación, la Intendencia Municipal de Rafaela, el gobierno de la provincia de Santa Fe. Decíamos que este es el inicio, o uno de los capítulos de este dispositivo de intervención multiagencial en el que estamos trabajando hace ya más de un año. La selección de un espacio del territorio de la ciudad en el que detectamos la reiteración de hechos de violencia interpersonal con la utilización de armas de fuego. Una preocupación de las distintas agencias del Estado que aceptamos el desafío de tener una intervención multiagencial con una pretensión que abarque algo más que el sistema penal. Esto es, y por eso la presencia a mi izquierda del Ministro de Desarrollo Social y a mi derecha de Omar Pereira de Seguridad y Pablo Cococchón, y también la presencia de la Municipalidad a través de Luis Bodoira, las tres agencias del Estado en el compromiso asumido de ir por más, hacernos cargo de establecer y fortalecer la presencia del Estado. Hoy se realizaron allanamientos simultáneos en base a esta investigación estratégica que se realizó, pero insistimos, y voy a darle la palabra a quienes me acompañan, para dar algo de información al respecto. Los allanamientos que se realizaron el día de la fecha fueron 38, en forma simultánea. No vamos a dar precisiones al respecto porque todavía se están desarrollando, pero hemos obtenido resultados esperados, secuestrando armas de fuego, obteniendo, disponiendo detenciones, el fiscal asignado a la intervención de los allanamientos simultáneos, que es el fiscal Martín Castellano, secuestro de motovehículo, de dispositivos celulares que habían sido denunciados como robados y hurtados, y demás elementos de interés a las investigaciones. Decía, una intervención penal, este es el comienzo de una intervención multiagencial. Es la idea de marcar la presencia del Estado, en las sucesivas jornadas van a advertir los vecinos del barrio, la presencia de desarrollo social, tanto de la provincia como de la municipalidad, y es una experiencia que entendemos que está siendo exitosa, y le doy la palabra a quienes me acompañan para que den muestras del resultado que estamos obteniendo en ese sentido. Bien, simplemente desde el Ministerio de Seguridad, recordarán ustedes el año pasado la presencia del señor Gobernador aquí en el Nodo, presentando el decreto en el cual se ponía en ejecución este dispositivo multiagencial, con una experiencia previa allá en la ciudad de Rosario y otra en la ciudad de Santa Fe, exitosas por cierto, con toda una metodología de trabajo que consiste en la elaboración de un diagnóstico, determinación de zonas, críticas, seguimiento de causas, y fundamentalmente el trabajo interagencial con reuniones quincenales, y llegamos hoy a la primera acción concreta que tiene que ver con este resultado, de los 38 allanamientos comenzaron a las 5 de la mañana, organizados por la Policía de Investigación de la Provincia de Santa Fe, grupos tácticos de unidades regionales vecinas, y la participación especial de la unidad regional Quinta Rafaela. Los resultados positivos, fundamentalmente porque, reitero, se trabajó sobre un diagnóstico previo elaborado de manera concienzuda, y los trabajos a realizar básicamente hoy tienen que ver con los secuestros de elementos de interés y de información básicamente para las causas que están en trámite. Destaco y vuelvo a reiterar que me parece que el nudo central de la cuestión es el trabajo en conjunto con las demás agencias, como decía el señor fiscal, a partir de mañana la presencia aquí, en este mismo lugar de un espacio, donde los vecinos tendrán cerca y a mano, los vecinos del barrio, distintas soluciones a problemáticas diversas, tanto en la solución de lo que tiene que ver en el ámbito municipal, como en el ámbito de otras agencias de la provincia, como ser, por ejemplo, Desarrollo Social. Reitero la satisfacción en el caso nuestro, después de un año largo y algunos meses más del trabajo, de ver hoy coronado el esfuerzo con este inicio, este primer paso que tuvo que ver con este operativo llevado a cabo en este sector de la ciudad. Muchas gracias. Bueno, nosotros la verdad que celebramos que nos podamos seguir encontrando. Fue iniciado en un convenio que firmara el fiscal regional y el gobernador, que empezara primero en Rosario, en Santa Fe, y luego, como decían bien aquí el año pasado en Rafaela, y que lo podamos hacer en articulación, con un compromiso muy importante del Ministerio Público de la Acusación, desde el Ministerio de Seguridad, de Justicia y Desarrollo Social dentro del gobierno provincial y también el gobierno municipal. Esto es una temática, una problemática que tiene que tener una mirada integral. Y realmente el dispositivo permite eso, es decir, podernos encontrarnos en el territorio, poder conciliar información y fijar un camino estratégico. Primero, en lo que hace más a lo nuestro, en la intervención urbana y de prevención social, que eso venimos trabajando también con el municipio, porque tenemos programas en Nueva Oportunidad, que con jóvenes de 16 a 30 años, el año pasado casi 200, y este año vamos a llegar a los 240, lo cual tanto aquí en el barrio Saspe, como también en Vige de Rosario y otros lugares de la ciudad, más lo que venimos haciendo en la temática de niñez, infancia, también en género, otras políticas que venimos trabajando, seguridad alimentaria, por supuesto, que venimos trabajando tanto del municipio como del gobierno provincial. Y el trabajo también, por supuesto, lo que tiene que ver con la prevención social, esto es fundamental, el trabajo que podamos hacer, y también lo que hace al abordaje de la persecución penal, es decir, por eso es, hoy diríamos, como bien lo decía el fiscal regional, es una etapa más en el camino que se viene transitando. Y en el día de mañana, juntamente con la municipalidad, equipos nuestros del Ministerio de Desarrollo Social, y equipos de la municipalidad, vamos a hacer el puerta a puerta, en siete u ocho manzanas, que se definieron estratégicamente, y donde vamos a trabajar con cada una de las familias para, además de lo que se viene haciendo, poder garantizar que las distintas políticas públicas estén llegando a cada una de las familias y detectar situaciones particulares en las que necesiten una mirada especial y un acompañamiento. Así que, realmente, considero muy importante que podamos ir avanzando aquí en la ciudad. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias, bueno, en primer lugar, al Ministro por hacerse presente en la ciudad de Rafaela, bueno, a Diego Vigo, el doctor Vigo de la Fiscalía, a Omar Pereira, a Pablo Cocosioni. Digamos, acá hay un trabajo arduo que se viene llevando adelante desde hace más de un año. Es este dispositivo multiagencial que hoy, de alguna manera, se visibiliza. Y este, bueno, es el compromiso del Intendente Luis Castelano, de alguna manera, ante el reclamo de la ciudadanía rafaelina, de brindar mayor seguridad para todos los rafaelinos, que es lo que nos están pidiendo, y de un abordaje integral. Creo que el Estado se muestra trabajando juntos, operativos. Como decía Jorge, mañana nuestras asistentes sociales y los equipos de desarrollo social van a hacer un trabajo de campo casa por casa, con un relevamiento, poniendo a disposición todos los programas que tiene el municipio y que tiene la provincia. Y, bueno, destacar también la acción coordinada con Omar Pereira, del Ministerio de Seguridad, y con la Fiscalía, en la persona también de Juan Pablo Ollero, que ha tenido mucho que ver en los trabajos de logística y de coordinación. Así que, a disposición, como Estado local, para transmitir esta tranquilidad, y esto que era lo que nos estaban pidiendo los vecinos. Y por lo que pudimos recoger, hay satisfacción, los vecinos están contentos con esta intervención. La parte penal, doctor, ¿qué es lo que puede saberse a esta hora? ¿Precisiones en cuanto a, bueno, si hay detenidos? Sí, hay detenidos. ¿Los lugares a donde se buscó es porque hubo, digamos, alguna investigación previa? Como bien adelantaba Pereira, la decisión fue estratégica porque se visibilizó en el mapa de la ciudad, en la agenda, el problema de la reiteración de violencia interpersonal. La capacidad de respuesta del Estado es limitada y tiene que focalizarse donde entendemos que es prioritario. Hubo detenciones, no vamos a dar detalles al respecto, no es prudente en este momento, de hecho están finalizando los allanamientos. Entendemos que es positivo no solo por una cuestión cuantitativa, sino de presencia del Estado y la actuación estratégica y coordinada de las distintas agencias que pudimos llevar a cabo este procedimiento. Y entendemos que este es el puntapié inicial. Esto no es solo el sistema penal allanando viviendas de forma selectiva. Esto responde a un criterio diagramado y pensado por las distintas agencias del Estado que tienen incumbencia. Por eso, esto que planteaban tanto el Ministro de Desarrollo Social como Delvis, mañana el Estado va a seguir presente y es la idea de la presencia territorial del Estado pretendiendo recomponer derechos de la ciudadanía. Esa es la idea del dispositivo multiagencial para pacificar una zona que entendemos que está sufriendo hechos de violencia que escapan a lo normal del resto de la ciudad. ¿Qué unidades regionales participaron? Hubo grupos de Esperanza, Santa Fe y la unidad regional 5, Rafaela, que aportó la gran mayoría. ¿Vera ha enviado equipos también? PDI ha traído equipos de distintas localidades de la provincia. ¿Droga? También, arcoacriminalidad. ¿Pero han podido secuestrar algo? Hay un secuestro también, sí. En parte general seguramente vendrán las dos detalles. Doctor, en lo que hace al Centro de Acción Familiar 30, ATE hizo un reclamo, un planteo por la situación de inseguridad que dice que se ha reiterado en el lugar. ¿Tiene conocimiento usted? ¿Le ha llegado algo? No, nosotros en el Centro de Acción Familiar venimos trabajando como también en el hogar y fortaleciendo. Estamos haciendo realmente obra de infraestructura, una inversión importante del Estado y por supuesto también trabajando en forma integral dentro de lo que es la subsecretaría de Niñez y lo que es también lo que atanea a la región, al propio Ministerio de Justicia. Es decir, dentro de las distintas políticas sociales que venimos teniendo aquí en la ciudad, tenemos un servicio también local de Niñez que es un convenio entre el Ministerio y el área del Gobierno Municipal. Así que fortaleciendo diríamos todo lo que tiene que ver con las políticas sociales y en lo que hace a los gremios trabajando en forma coordinada. Doctor, ¿cómo se va a poner en marcha la política social? Porque tiene que ser sostenida en el tiempo teniendo en cuenta que esto se va a trasladar a otros barrios los que decidan con la misma posibilidad problemática. Es decir, trabajar simultáneamente con todos los barrios va a haber que tener un equipo de gente e interdisciplinario bastante importante en la ciudad. Sí, mire, nosotros lo venimos haciendo ya en distintos barrios en Rosario, donde se empezó el dispositivo, y también en la ciudad, y hay una continuidad. Es decir, lo mismo vamos a hacer aquí en Rafaela. Nosotros está Rodolfo Quiacosa, que es el director de desarrollo aquí de la región, que está permanentemente en Rafaela y en la zona, y trabajándolo con el municipio. Y ya venimos implementando políticas sociales, como decía al principio. Y lo que vamos a hacer ahora es garantizar que eso esté llegando a cada una de las familias en las cuales se va a hacer el relevamiento y después el retrabajo de los lugares donde tengamos que fortalecerlo y orientarlo específicamente. A veces se detectan casos de discapacidad que no lo teníamos en la vista ni en el municipio ni en provincia, o casos de obesidad donde hemos visto que tiene inconvenientes en lo que hace a la infraestructura, o ese hacer algún tipo de intervención en la propia vivienda. Así que vamos a seguir trabajándolo y garantizar ese trabajo permanente del Estado en el territorio. Porque sabemos que con esto estamos construyendo convivencia.